¿Qué es el interruptor termomagnético? Te invito a que te quedes hasta el final del video, porque hasta el final revelaremos información muy importante que a lo mejor no sabías y te va a servir de mucho en tu carrera como electricista. Para quienes no me conocen, permítanme presentarme, Romulo Pacheco es mi nombre, soy un ingeniero eléctrico, tecnólogo electrónico, emprendedor digital y community manager. Vamos a empezar. Un breaker o interruptor termomagnético tiene como función principal el proteger o dar protección a equipos eléctricos y sobre todo al cableado. Es muy importante, un breaker protege principalmente al cableado. Los diseños de breakers tienen que hacérselos para proteger al cable. Ubicación en una instalación. Se encuentran alojados en los centros de carga eléctricos y tableros de distribución, ya sea en la industria, en las viviendas, en los edificios. En cualquier lado usted se encuentra un breaker en una instalación. Antes de nada quiero también pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades que sacamos todas las semanas en este canal. Características principales. Los breakers tienen un mecanismo interno que está diseñado para expandirse al calentarse con la corriente o con el paso de la corriente y está calibrado para interrumpir el circuito al momento que se excede la corriente nominal para el cual fue diseñado. Características principales también. En esta protección térmica o la protección térmica que tiene un breaker no tiene una respuesta instantánea, muy importante, no tiene una respuesta instantánea. Ya que se ha diseñado para que se pueda permitir sobre corrientes de corta duración en los cuales son normales la operación de ciertos equipos en el arranque. Sí, por ejemplo, los motores eléctricos pueden consumir de 3 a 5 veces la corriente nominal para el arranque para el cual fue diseñado por unos breves instantes, 1, 2 o 3 segundos dependiendo del tipo de motor, dependiendo del tipo de máquina. Entonces los breakers están diseñados para que permitan que ese tipo de sobre corrientes se puedan dar dentro de una operación de un motor, por ejemplo. También queremos recordarte que los tutoriales han sido creados con una secuencia lógica técnica de aprendizaje. El objetivo principal es crear nuevos técnicos de electricidad. Por lo tanto, te recomiendo que estudies las listas de reproducción, que veas los videos por lo menos 3 veces, la primera de corrido, la segunda tomando notas y la tercera verificando las notas que tomaste. Y que los videos están identificados como electrotemas, si entras al canal, los temas o todos los videos están identificados como electrotema, electrotema 1, electrotema 2. Y de esa forma tú sabrás cuál es la secuencia correcta de los videos en el aprendizaje. Y también que compartas esta información con tus amigos y vecinos y personas que les interese el tema o el mundo maravilloso de la electricidad. Tipos de breakers. Vamos a ver los tres tipos de breakers. El breakers tipo Rielding, los breakers tipo enchufables o plug-in para base o los breakers de caja moldeada. Los tres son, a mi modo de ver, los más importantes, los que más se utilizan dentro de las instalaciones eléctricas domiciliarias o la industria. Vamos a ver. Un breakers para Rielding. La principal ventaja de este tipo de breakers es un breakers que tiene mucha versatilidad. Se utilizan para montar diversos tipos de equipos eléctricos, informáticos, electrónicos y en muchos lugares, en los lugares que uno menos los espera. Actualmente se están usando también dentro de las instalaciones eléctricas domiciliarias, precisamente porque por su versatilidad. Porque es muy fácil de instalar y muy fácil de cambiar y muy fácil de reemplazar en el caso de que sea necesario. Los breakers de Rielding tienen una ventaja importante con respecto a los otros breakers. Existen en el mercado breakers de Rielding de un polo, de dos polos y de tres polos. Sí. Y son como los que tenemos generalmente en la fotografía. Los breakers, vamos a conocer también qué es el Rielding. El Rielding no es más que un elemento, un accesorio metálico en el cual se instala el breaker. Sin este riel, no podría el Rielding sobrevivir, no se lo podría instalar. Es muy importante dentro de la instalación. El breaker tipo enchufable para base. Se caracteriza también por su facilidad de instalación. Tan solo se debe hacer presión o enchufar dentro de un tablero eléctrico compatible, que son también muy usados dentro de las instalaciones eléctricas residenciales, sobre todo. Son prácticos para muchas aplicaciones, donde también se requiere poner dispositivos distintos o aplicaciones diferentes al tablero. Y por lo general, estos sí están más dedicados a los sistemas de vehículos residenciales o comerciales pequeños. En lo personal, yo comenzo ya a utilizar los dos, precisamente porque tienen ventajas y desventajas. Y los dos sirven bastante bien. Los dos funcionan perfectamente bien. Existen en el mercado, asimismo, breakers de un polo, de dos polos y de tres polos, respectivamente, y son como los que están en la fotografía. Únete a esta comunidad educativa en Telegram para soporte técnico en vivo. Nosotros estamos todo el tiempo, las 24 horas, bueno, no las 24 horas, pero estamos mucho tiempo ayudando a la gente, ayudando a los técnicos a resolver sus dudas, sus inquietudes en tiempo real, tus preguntas y cualquiera de los miembros te responde. Y también en Facebook para soporte o información complementaria. También que nos sigas en nuestras redes sociales y nos busques como RIPA Ingeniería Eléctrica Aplicada. Todos los enlaces para estas redes sociales y estos grupos están en la descripción del video. Las bases para breakers son otro elemento en el cual se instala el breakers enchufable, y es como el que está en la fotografía. Sin esta base, el breakers no podría funcionar de igual manera. El breakers de caja moldeada. Los breakers de caja moldeada operan con protección termomagnética como los otros breakers, que es exactamente igual, pero tienen algunas características adicionales distintas. Generalmente son mucho más grandes, debido a que se deben acomodar un mecanismo interno ajustable de protección. Y en muchos casos los contactos, obviamente en la mayoría de los casos los contactos son para aplicaciones de corriente más elevada, son más grandes, por lo tanto tienen contactos más grandes y son para aplicaciones netamente de la industria. No he visto todavía, o no es muy común ver en instalaciones domiciliarias de este tipo de breakers, que utilizan mucho en la industria. Tienen, asimismo, en el mercado, existen en el mercado, básicamente, breakers de tres polos. No existen de otro tipo, de otra denominación, porque generalmente en la industria manejan especialmente sistemas trifásicos de voltaje. Continuamos. La capacidad de interrupción. Este es un término que generalmente no es analizado al momento de seleccionar un breaker. Hay datos de placa, y estos generalmente están en los datos de placa, que son muy importantes, que se los debe considerar. La capacidad de interrupción en servicio, cuando un breaker está en servicio, es la máxima corriente de falla que un breaker puede interrumpir sin sufrir un daño permanente, porque si un breaker está sometido a una carga muy alta y uno se puede interrumpir, el breaker se puede dañar. Entonces, esta capacidad de interrupción ICS nos regula ese tema. Y la capacidad de interrupción última, IQ, que es la máxima capacidad de interrupción que un breaker tiene, pero sufriendo daño permanente. Entonces, generalmente hay que tener presente estos dos temas en el momento de seleccionar un breaker. Déjanos, por favor, comentarios y sugerencias, y también te invito a revisar el primer comentario y la descripción de este video, donde encontrarás información y oportunidades para diversificación de ingresos que son tan necesarios hoy en día. Durabilidad de un breaker. Los breakers tienen una vida útil mecánica y una vida útil eléctrica. Ambas se especifican en ciclos. Los breakers tienen ciclos de operación, que vamos a analizar en este momento. La durabilidad eléctrica indica la cantidad de veces que el breaker se puede disparar en respuesta a sobrecargas o corrientes de falla. ¿Cuántas veces puede pasar ese evento sin que un breaker se dañe? Eso es lo que hablamos de la durabilidad eléctrica. Y la durabilidad mecánica indica la cantidad de veces que el breaker puede accionarse manualmente, si uno va y corta manualmente la energía, y cuántas veces puede durar, porque de eso también depende la calidad de un breaker. El número de polos. Los breakers pueden tener diferentes cantidades de polos según el número de conductores de base y según el tipo de breakers que tengamos. Los conductores de un polo que son los monofásicos, que generalmente son una fase, y luego vendrá obviamente el neutro. En el caso de los dos polos son monofásicos, con fase partida, línea y más el neutro también que existen en algunos países. Tenemos tres polos que son trifásicos, que son tres fases netas, o dos líneas y un neutro como existen en otros lugares. Y finalmente cuatro polos que son trifásicos, tres fases netas y tres fases con un neutro. También te ponemos a consideración con nuestros servicios, con consultorías y asociaciones. Si tienes algún proyecto que quieres realizarlo y de pronto te necesitas ayuda, nosotros podemos ayudarte, te pones en contacto y te podemos ayudar de forma sin ningún inconveniente. Si quieres anunciar tu negocio, si quieres que tu negocio se conozca, lo podemos hacer también acá con una publicación. Si tienes certificaciones educativas, si quieres tú certificar los conocimientos que has adquirido en este canal, también lo podemos hacer. Donaciones a la comunidad, como ustedes pueden entender, hacer este tipo de trabajo no es nada fácil, necesitas tiempo, dedicación y algo de dinero. Entonces si tú deseas colaborar, lo recibiremos con toda la humildad posible. Y también nuestros servicios de marketing digital. Si quieres que haces tu marca, quieres crear tu marca, quieres hacer que tu marca sea tu base de tu negocio, también te podemos ayudar mediante nuestra agencia de marketing digital. Capacidades de un breaker. Existen de todas las capacidades. Su unidad de medida es el amperio. Las capacidades de un breaker siempre se medirán en amperios. Los más comunes, sin importar la clase o el tipo de breaker, son en monofásico, que es una fase, tenemos en 5, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 y 70 amperios, los más comunes que se utilizan en la parte de las instalaciones domiciliarias. El monofásico con fase partida, o sería bifásico puede ser también, tenemos de 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 y 70 también. También tenemos entre los más comunes. Y el trifásico de tres fases, generalmente en caja moldeada, o también vienen obviamente en los otros tipos, que también existen en este tipo de cosas, hay en 10 amperios, 16, 20, 32, 40, 50, 63, 70. Por ejemplo, hasta 70 amperios sí existe, tanto en los enchufables como en los yielding. Pero ya, desde los 100 amperios, 125, 150, 200 amperios, 500 amperios, ya solo existe en caja moldeada. Muy, pero muy importante, la protección que brinda un breaker o interruptor termomagnético siempre se debe instalar en las fases, o en una fase, o en las dos fases, o en todas las fases que se tengan. Eso es todo por el día de hoy. No sin antes pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos busques como RIPA Ingeniería Eléctrica Aplicada, y sobre todo que le des un gran like al video. Nos vemos en el próximo video, te espero en el próximo video, porque vendrán cosas complementarias a este. Muy frutintil, muchas gracias. 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 Gracias.